seguidores un gusto saludarlos yo Mario López vea por acá impermeabilizando una terraza a esta ferracita chiquita ya le he hecho un trabajo pero de pronto se le siguió filtrando pienso que se entra por el capilar porque hay que hacer la pareja vamos a hacer la pareja vamos a hacer vamos a hacerle todo alrededor y pero es muy fácil usted mismo lo puede hacer se llama Bronco Elastic de Bronco y entonces esto es para mí esto es un vinilo con resina acrílica de bastante calidad y lo que hace uno con la fibra con la tela es que usted pues lógicamente ella viene de un tamaño grande si usted necesita esparcirla en todo si usted necesita esparcirla pues aquí ya la esparcieron acá personalmente se está entrando el agua por las grietas que le vamos a dar digamos mira esas grietas estas grietas son las que necesitamos cubrir entonces cómo haces mira es muy fácil usted lo puede hacer haga usted mismo ahora usted coge lógicamente como si explicaras una pintura que le penetre que ella pues lógicamente le haga como es decir un colchoncito en donde usted vaya a pegarle la fibra eso es una tela la puedes llamar de tela fibra como tú quieras decirle entonces digamos impregnas primero cierto que le entre primero a los poros que le entre primero a los poros y ahí usted ya la trae ya la usted se viene así se viene así se viene así mira es con una espatulita usted la 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 aprieta en la esquina para que entre bien a la esquina usted la aprieta así y la sienta sobre la pintura húmeda cierto que la aplica sobre la pintura húmeda y lo que hace es darle otra mano dice el fabricante que hay que esperar que seque pero pues como acá es difícil entonces usted vuelve le da otra manito aquí al filo y ya con abundante pintura usted le pega la tela se pega la tela lo que estás haciendo ahí es impermeabilizando todo todos los filos que especialmente por ahí es por donde se está entrando el agua cierto pues mira de esta manera se puede impermeabilizar y usted va haciendo usted va va aplicando como aplicas un vinilo entonces el rinconcito aplicas como se aplicara es un vinilo y te vienes te vienes pegándole la fibra la tela la pega acá no hay que meterle tanta ciencia muchacho me decía que hay que esperar la caída y vea usted entonces él le queda ahí bien metidito y usted vuelve y le pasa una manito de pintura así en el rincón para que pegue bien después lo saca acá para que no se le arrugue si se le arruga no pasa nada ella ya de todas maneras se va a endurecer necesitamos que haga solecito para que se nos endurezca se nos endurezca la fibra ahí y el material el material es un compuesto de resinas pigmentos aditivos para que no penetre el agua entonces eso es como impermeabilizar con bronco elástico un filo todo este filo lo vamos a hacer vamos a darle la vuelta a todo un abrazo para todos cuando ya termine les voy a mostrar el vídeo a todos ya cuando estemos quede bien bonito quede bien bonito lo vamos a impermeabilizar todo pero inicialmente vamos a impermeabilizar todo el filo todo el filo primero se limpia bien así como lo limpiamos aquí un abrazo para todos dios los bendiga como lo pintó